Esto va un poquito a la derecha y... ¡Voilá! ¡Oh! ¡Hola chicos! No os había visto. ¿Qué tal? No estoy desaparecido. Estoy todavía presente y estoy pensando en el canal y tengo planes y todo. Lo que pasa es que me he encontrado con un par de problemas. El primero de ellos es que, y el más importante, es que el editor de vídeo ha dejado de funcionar. Y no, no es cuestión de simplemente reinstalarlo. Créedme, sed informática. Es un error grave del propio editor. Tengo que hablarlo con la empresa, tengo que apañar algo porque el editor se niega a reconocer los vídeos según donde estén posicionados y yo no puedo tener mis vídeos pululando por ahí. La otra cosa, como podéis ver, es que no estoy en mi lugar habitual. Estoy en Mordor del Norte y ahora hace un frío de cojones. No sé si se me ve el aliento, pero hace un frío que lo flipas. Aún así, y a pesar de los múltiples sabotajes que está habiendo mi trabajo, no solo por parte del editor, pero ese es el más importante, estoy avanzando en mis proyectos y estoy intentando traeros cosas chulas. Hay un proyecto en concreto que vais a flipar. Spoiler Alerts implica lucecitas. Entonces, este es todo el tiempo del que dispongo y nada, chicos, espero que en un mes o dos pueda retomar mis actividades.